A ver, ¿cómo está eso de que los espíritus chocarreros protegieron a este museo del horror aquí en Saltillo? Esto ocurrió en mi ausencia, ¿eh? Sí, resulta que este fin de semana causó mucha conmoción a través del internet ver las fotografías y además los videos de nuestros compañeros que transmiten también, ¿verdad? Así es. De cómo se estaba incendiando la Casa del Horror aquí en la ciudad de Saltillo, un lugar que ya es emblemático para los gustosos de estos temas. Claro. La cosa es que, por ejemplo, los propietarios, Sergio, tengo entendido, no han podido ingresar por cuestiones de peritaje, por cuestiones de protección civil, etcétera, pero ellos señalan que un policía que pudo ingresar les comentó que el cuarto donde tienen las huijas y los objetos poseídos, ese no se quemó. ¡Ay, caray, caray, caray! ¿Ustedes creen eso? Pues yo creo que hay cosas buenas y malas. ¿Pudieran haber generado una autoprotección de estos juegos malignos? Pues mira, Sergio, a ciencia cierta no hay cómo comprobar que los espíritus, ¿no? Pero sabemos que hay energías positivas y negativas. Pero finalmente es un museo. Es un museo. Es un museo de exhibición, a menos de que se hicieran ahí misas negras o no sé. No, Sergio, pero si tienen objetos poseídos, pues seguramente guardan mucha energía. Se llevan las energías. Claro. Caray, caray, qué interesante historia. Vamos a ver qué nos platican nuestros compañeros reporteros respecto de lo que se concluyó del fin de este incendio. Luego de que el pasado fin de semana, un voraz incendio consumió gran parte del conocido Museo del Horror en Saltillo, la familia Mortem, propietarios del lugar, confesaron que al menos la sala que resguarda los objetos poseídos y las huijas resultaron intactas. Nos dijo una policía que entró. La sala de objetos poseídos y las huijas están intactas. No les pasó absolutamente nada. Y eso a mí me hace sentir bien porque los chicos protegieron lo más que pudieron el lugar. Me refiero, por supuesto, a los espíritus, a las entidades, a las energías que hay en la casa. Al estar íntegros al interior, manifestaron que resguardarán la puerta para evitar que sean robados por curiosos que busquen entrar a las ruinas del museo, además de que la zona se someterá a un peritaje para determinar las causas exactas del fuego, pues la familia descarta la versión de un cortocircuito. Hay varios testigos de que vieron gente prendiendo fuego. Hay, por ejemplo, las personas de Protección Civil que nos comentan que el incendio avanzó de una manera que no es normal en un incendio por cortocircuito. Nosotros ni siquiera estábamos aquí en Saltillo. Andábamos en una conferencia, dando una conferencia en Monterrey. Y justo cuando terminamos la conferencia fue cuando nos avisan que se estaba quemando la casa. Al contrario a ello, la entrada principal, el área de transmisiones, la sala de brujas y la planta alta terminaron en cenizas debido al siniestro que presuntamente fue provocado por personas ajenas a la familia que segundos antes merodeaban la zona y tras provocar el incendio, huyeron dejando la puerta principal abierta. Esto a nosotros no nos frena, no nos para y al contrario, aunque sea aquí en la banqueta, pero el Museo del Horror continúa. ¿Cómo de que no? Por supuesto. Ante el riesgo de un posible colapso por los daños en la estructura, temporalmente el museo permanecerá sellado. Sin embargo, al existir aún objetos intactos al interior, los Mortem estarán en vigilia durante las noches y madrugadas para evitar el robo de ellos. Con imágenes de Gerson Cardoso informó para Telezócalo, Saúl Garza.